¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y hoy, hoy en Saliendo de la Pelí, hoy vamos a hablar sobre Araña Sagrada de nuestros queridos amigos de Cine Caníbal, gracias por la invitación para ver estas grandes películas y hoy tenemos que nuestros amigos de Cine Caníbal no nos trajeron algo de terror, pero nos trajeron una película bastante fuerte ¿Por qué? No es tanto por la sangre, es más por la historia y algo bastante interesante de esta película es que es de un director de nuestros países árabes porque su nombre es Ali Abasi y pues este señor también es el guionista y la verdad es que hicieron una película muy muy buena, muy entretenida la cual nos habla sobre Terán ¿Ya se imaginarán? Bueno, básicamente estamos en Irán en donde tenemos todos estos temas con nuestros amigos musulmanes que pues tienen algunas reglas ahí muy rudas en cuanto a moralidad se refiere ya saben, todo el tema de que nuestras señoritas mujeres tienen que usar este velo que les cubra el cabello, tienen que ser acompañadas para que puedan ir en un carro no pueden ir tan fácilmente a la escuela, tienen muchos detalles por ahí pero ¿Qué hacen las mujeres que no están casadas o no tienen un hombre a su lado y no tienen grandes ingresos? pues muchos de ellas están destinadas a hacer el trabajo más antiguo de este mundo que es vender su cuerpo, vender caricias para poder sobrevivir y pues esto obviamente por la moralidad de nuestros amigos musulmanes no está para nada bien visto y pues obviamente en estos países árabes en Irán tenemos los típicos hombres que sienten que tienen derechos sobre cualquier mujer que exista y también son los típicos hombres que quieren morir en batalla o quieren ser mártires para poder llegar al cielo o al eterno descanso o como quieran decirle entonces aquí tenemos en esta película que de repente hay un hombre que está matando a prostitutas o mujeres de la noche y las está dejando por ahí tiradas después de darles cuello y nos enseña esta película como una periodista llega a esta ciudad llamada Mashhad en la cual es una ciudad pues se supone que como con muchos lazos a la religión musulmana entonces pues eso también va mucho en línea porque los jueces de este país de Irán también están muy ligados a todas estas leyes y entonces todo un tema porque la pobre periodista está buscando quién carambas es el asesino de estas mujeres le meten el pie por todos lados la policía, los jueces todos están en contra de ella nadie quiere demostrarle quién es el asesino ni quieren hacerle la vida fácil todo la lleva a tener que entrar a este mundo para poder descubrir quién es es una película que realmente les recomiendo muchísimo ver no es una película fácil de ver ni tampoco de encontrar dónde verla van a tenerla que ver en cines que tengan salas de arte es bastante complicado nosotros la vimos en la Cinépolis Diana entonces ahí es una recomendación pueden ir a este cine ahí tienen su sala de cine de arte también hay cine de arte en Mítica por ejemplo hay cine de arte por ahí en Reforma de Cinemex entonces pueden elegir el cine que ustedes quieran va a ser muy difícil de encontrar sí, son pocas copias las que están disponibles pero háganse ese favor de ver esta película no es obviamente por los temas que les estoy contando no es una película que sea para niños es una película de adolescentes para arriba porque hay escenas obviamente como les dije bastante violentas y también escenas pues bastante sensuales y sexuales y como quieran decirle entonces pues no es una película como para todos esta película dura 1 hora 17 minutos casi 2 horas es una película que se va a llevar un 8 de calificación me gustó bastante les recomiendo mucho ir a verla y pues esto fue el saliendo de la peli de Araña Sagrada nos vemos bye bye mi 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 advertisement me mi